El tema de Barajas, como todo el mundo sabe, es algo que nos viene preocupando a la Comunidad de Madrid desde hace semanas, ya que este problema empezó precisamente por ahí, por el aeropuerto, un aeropuerto internacional que es de los más concurridos y más ahora durante los meses de verano. Nosotros hemos pedido sentarnos con el Gobierno de España para que de manera leal entre las dos administraciones pudiéramos echarnos a nuestras espaldas la gestión del aeropuerto y la política sanitaria una vez que las personas entran como turistas o, de cualquier manera, a la Comunidad de Madrid. Y, como todo el mundo sabe, todavía no hemos obtenido respuesta en ese sentido. Por eso, mi consejero ha trasladado al ministro una serie de propuestas a ver si juntos consiguen de esta manera que podamos establecer protocolos que den más confianza de los que actualmente hay, porque, por ejemplo, nosotros que hemos hecho el estudio serológico de Torrejón a prácticamente toda la población, este estudio lo que ha arrojado es que las personas hasta los 19 años han sido altamente contagiadas, es más, los niños y los adolescentes han sido los más contagiados, y, sin embargo, prácticamente el 100% eran asintomáticos. Esto significa que, probablemente, muchísimas personas están entrando en el aeropuerto de otros países donde, además, todavía el pico de contagio está como, a lo mejor, el nuestro en marzo y no están dando la cara en una simple observación visual o en la toma de temperatura, que no siempre encima es un síntoma del mismo. Así que, efectivamente, nosotros seguimos ahora mismo preocupados, seguimos pensando que tenemos que actuar de manera conjunta. Nosotros estamos ultimando el hospital de campaña y de emergencias cerca del aeropuerto, ampliando las PCRs, las camas y las camas UCI, pero nada de esto es posible si volvemos a empezar. Si volvemos al comienzo, si volvemos al contagio masivo, todo este tiempo habrá sido en balde. Así que sí que pedimos que se refuerce y que haya unas medidas extraordinarias y que también España lidere el debate. Dicen que ningún organismo internacional, que ningún otro país ha puesto medidas mejores, pues mal por todos. Para otro tipo de cumbres, para otro tipo de debates mucho menos urgentes, sí que se ponen de acuerdo. Y para salvar vidas en una pandemia histórica, me sorprende que todavía no se hayan sentado los presidentes, por lo menos de todos los países más afectados y, desde luego, los europeos, a buscar alternativas realmente creativas desde el punto de vista serológico. Una verdadera estrategia de vacunas, de análisis PCR en origen, etcétera, que no me corresponde a mí proponer. Pero sí que pido más ambición y pido que, además, se lidere a nivel también nacional en España, porque, como en febrero y como en marzo, la Comunidad de Madrid le dijo al Gobierno que pensáis que lo que ocurre en Madrid no va a ocurrir en el resto de España, pues sí, puede ocurrir. De hecho, los casos que se han dado en Galicia o en Murcia eran de personas de otros países que pasaron primero por barajas. Gracias.